Locomotoras Esta es una línea ferroviaria, como la de Sodor. Todo el día, las locomotoras recorren las vías, llevando a los pasajeros a donde quieren ir. En estas vías, muchas locomotoras diferentes tienen trabajos diferentes. Veamos cuántas locomotoras diferentes podemos ver. Esta es una locomotora de vapor, igual que Thomas. Puedes ver que es una locomotora de vapor por el vapor que lanza por la chimenea. Esta locomotora de vapor tira de un vagón de pasajeros. Se parece un poco a Clarabel. Las locomotoras de vapor son perfectas para tirar de vagones. Hay muchas locomotoras de vapor diferentes. Algunas son más grandes que otras. Como esta locomotora. Se parece un poco a Henry. Las locomotoras de vapor grandes llevan más agua y carbón que las pequeñas. Eso significa que las locomotoras grandes pueden avanzar más que las pequeñas. Las locomotoras grandes llevan pasajeros que necesitan viajar grandes distancias. Esta es una locomotora de diésel. Se llama locomotora de diésel porque es impulsada por combustible diésel. Las locomotoras de diésel no tienen chimeneas ni lanzan nubes de vapor. Aunque las locomotoras de diésel no hacen vapor, son muy fuertes. Aquí viene otro tipo de locomotora de diésel. En estas vías, tanto las locomotoras de diésel como las de vapor son utilizadas para tirar de vagones de pasajeros. Algunas locomotoras están hechas para hacer un trabajo diferente. Como esta locomotora. Tiene un largo brazo y un gancho. Este largo brazo se llama grúa. La grúa de esta locomotora se utiliza para levantar y mover cosas pesadas. Esta locomotora es muy útil si algo bloquea la vía. Como verán, hay muchas locomotoras diferentes en la línea ferroviaria. Y todas tienen trabajos especiales. No, no. No.